hey bueno parceros como están espero se encuentren demasiado bien les cuento que yo estoy muy bien sean bienvenidos al novedito para el canal en el videito del día de hoy vamos con todos los parceritos la dinámica del día de hoy es que nos vamos a pegar con armas pero con bolitas chamo chamo ya que chamo 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 el parcero que no hay el parcero papel de muestra los participantes de muchos conocen al chicha el parcero y el patrocinador es el vídeo regañando a gallinas o melo el rojito que sucede acá chicha que sucede ahhh repite ahhh vamos ochi y volví repite para ochi y volví chica si si asi vamos a colocar ahora pues las armas se la hacia melo sofía que? melo? melo eso 6 7 8 y 7 15 ay pa cuando lleva a hacer algo pues ¿que quince hace de disparar o que? no 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 Los dos le damos de una a las 15 Bueno, se para o se para Y a una, y a una Más al pecho Michael Este barico parece un loquito Caiga robando el centro Los están peleando Gol, te se fueñero Michael, Michael ¿Qué haces? ¿Cómo lo he dejado? No, pero no lo he dejado ¿Qué haces? Se les paró el chilo Se les paró el chocha No hay que esperarlo Seis 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 Pida, ¿cómo se siente? Melo Está quemado La logística, la logística Encargado la logística ¿Me la va a pegar usted? Obvio Pero pues Es que lo puedo bajito Lo va a bajito Para ver a que me vea Seis 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 Te Seis Seis ¡Oh Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pállame a la mano! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No se ha prendido! ¡Vamos, vamos! ¿Cuántos? ¡Hiete! ¡No! ¡Más! ¡Dos, tres! ¡Cuatro, cinco! ¡Ay! ¡Nada de ti! ¡Ya va! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Cinco, seis! ¡No, que va! ¡Ero el seis! ¡No, que va! ¡Ero el seis! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Eso si debe de leñero! ¡Bara, ganchote! ¡Babrial! ¡Ay, ay, ay! ¡Ladies! ¡Ven, avance como que usted! ¡Voy yo, voy yo! ¡Voy yo, voy yo! ¡El carro en el de los huecos, goón! ¡Mira! ¡Los huecos! ¡Ahí, los huecos! ¡Los huecos! ¡Babrial, men! ¡Logística! ¡Logística! ¡Bate, Betiu! ¡Grasaje de 10,000! ¡Yoyos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fin, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Tres, siete, 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 siete! ¡Los huecos! ¡Los huecos! ¡Veo ocho, patra, tres! ¡Del siete, tres, 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 tres! ¡Veo ocho! ¡Veo ocho! Tres, 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 tres! ¡Veo ocho! ¡Uy! ¡ベia! ¡Oye hoy! ¡Yo no he pegado! ¡Han quedado con un colado! ¡Uy! ¡Eso es chino por ahí! ¡No! Parece los ojos ¿Le la mataron? ¡No! Para la espaldada ¡Papaduro! ¿Te imaginas que lo está todo parado? No, lo estáis parado ¡Vamos, seis, siete! ¡Vamos! ¡Vamos, siete! ¡Vamos! 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 Yo lo quiero para no pegar Caro médico ¡Vamos! ¡Átimo! Tengo un hombre alemán ¡Suscríbete al canal! 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 Pues que le acusa al viejito, no se le olvide dejar chula y activar la campanita para más videos y suscrísela, bueno, ya este personaje, me desemplearon la cirugía, el si no leyeron porque no, que yo ya, todos los días ahí remelo, ya está bien fuera, bueno, no, no, ahi man, ahi mam, la me pegaron en la lengua, pero no déjenselo pegar bien, ay, se los pegan en la nuca, ay no, es que no te muevas, ay dinero, ay hue, ai ahí las 달�o där, no la laslikos, no la listo? es totito nada